¡Suscríbete! Este compañerito como que sí sabe golpear un poquillo Vamos, vamos contra él Nos van a matar, nos van a matar ¡What the fuck! Con ese lag que tenemos Vale, deberíamos de agarrar a este compañerito mejor Como que nos va un pelín mejor contra Nos va un pelín mejor contra Nos matan, nos matan, nos matan Vale, vamos, este compañerito sabe PvP Sabe bastante, ¿eh? Uf, sí, sí, sí que pega fuerte Pega fuerte el compañero, la verdad Uf, nos matan, nos matan, nos matan, nos matan Nos va a matar Vale, alcanzamos a comer Vamos a golpear ¡Uf! No, 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 no Que nos mata, que nos mata, que nos mata ¡Uf! Salimos, salimos ¡Corre, corre, corre, corre! No, 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 morimos, morimos ¡Gigi! ¡Pum! Explotamos como palomita Vale, vamos a regresar para seguir grabando Nos dio nuestra chance y, vale, volvimos a perder Ese compañero era mejor que yo Este... en el PvP Vale, no agarró las cosas, ¿eh? No agarró las cosillas Se fue directamente así Y, bueno, vamos a ver qué tal Ya hay menos aquí jugadores Obviamente van a pasar Lo que es, este... ellos dos Contra... ¿Quién era mi team? No Gamer, No Life, Sora Y ya estaba con alguien más No recuerdo con quién Pero, eh... Era con Attack City Si no mal recuerdo Pero su compañero se fue con Entonces, quedó ya sola O él solo, eh... no sé Eh... se le están yendo los dos Eh... vaya, eh... no llevaba yo Notch Y de todas maneras, aunque hubiera llevado Notch Eh... me hubiera... me hubiera matado bastante rápido Lamentablemente... perdí Eh... dejé solo a mi team Y, bueno, eh... están aprovechando eso Están aprovechando bastante, bastante bien eso Y pone... ya perdí Todavía pone, este... ya perdí Eh... es que, la verdad El compañero de Imaginative Si hiciera, este... Si era bastante, bastante bueno Eh... me sacaba bastante ventaja A mí en el... en el PvP A decirle verdad Entonces, eh... bueno Por aquí vemos que... que ya ni siquiera Está haciendo nada Imaginative Este... está... está PvPando Supongo que la final va a ser Imaginative versus Scream No sé Y... y Semar Eh... y su team Eh... están... están dando un buen PvP La verdad Están dando un buen, buen PvP Y pum Se lo cargaron Y bueno Ellos fueron los que pasaron la siguiente ronda